Hoy es día espectacular, propicio para estas actividades, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, por suerte, un tiempo muy lindo, ya a partir de ayer fue cambiando el tiempo y ojalá tengamos varios días como estos, ¿no? Que hacen muchísima falta, sobre todo para poder continuar con la recolección de la soja y el maíz, ¿no? Que todavía hay bastante. A propósito, hoy escuchábamos 30% de afectación a la soja que todavía no fue levantada por humedad. Sí, bueno, además de la pérdida por la sequía, la pérdida de rinde, hay que agregar ahora una pérdida de calidad, bueno, porque se han brotado, se han manchado. Bueno, por eso digo, ojalá haga unos cuantos días buenos para por lo menos levantar todo lo que está todavía sin cosechar, ¿no? Que, bueno, por más que tenga castigo, la soja está con un valor alto, así que considero que, bueno, es importante poder levantar lo que queda, ¿no? Bueno, tiempos revueltos lo definimos, este, devaluación, esto impacta. Ahora parece que Duhovne apunta a no disminuir las retenciones, ¿eh? Mirá, este, yo creo que estamos en una coyuntura difícil, este, que me parece importante que a partir de lo que pasó el martes pasado, el gobierno tome las medidas correctivas que se supone que hay que tomar. O sea, Argentina viene manteniendo un déficit fiscal altísimo, que de alguna manera hay que reducirlo, hasta eliminarlo si es posible, pero al menos reducirlo, porque esa es la madre de todos los problemas. Se sabe que el déficit, hay dos formas de, bueno, de atenuarlo, vía una toma de préstamos, como se ha venido haciendo, o por la vía de la emisión. Bueno, cualquiera de los dos caminos sabemos que son malos, o sea, pero, bueno, ¿cuál es la solución? La solución es reducir el déficit. ¿Y esto cómo impacta en el mercado ganadero? Mirá, yo creo que el dólar aumente, obviamente que mejora los números para la exportación. Creo que para la exportación la beneficia, es obvio directamente, lo que se vende afuera se vende en dólares, si el dólar aumenta 10, 15, 20%, eso se traduce en una mejora para la exportación. En el consumo interno no creo que modifique nada, y la verdad, si vos ves el mercado de estos días, está prácticamente igual, no hay casi modificación. El mercado va fluctuando conforme a la oferta y a la demanda. La demanda se puede decir que está más o menos estabilizada, hoy lo que más está influyendo es la oferta. Cuando vos tenés el dinero, una oferta reducida, los precios tiran a firmarse, a subir un poco, y cuando esa entrada se recupera, aumenta, porque pasa esto, que cambia el tiempo, que no hay problema de lluvia, problemas de camino se van solucionando, bueno, ahí tenés una corrección del mercado que se produce justamente por una mayor oferta. O sea, el tema del dólar en el consumo hoy por hoy no impacta en nada, impacta sí en la exportación. ¿Se equivocó el gobierno en esta movida financiera económica? Mirá, yo no sé si se equivocó, no, ahí hay algunas cuestiones que tuvieron que ver con factores externos, con que se empezó a encarecer el dinero en el mundo, hubo algunos problemas también de Estados Unidos, comerciales, como con China, también hubo problemas en la suba del petróleo por esos pactos que hay con Irán, y eso, todo eso impacta en la economía global. Y acá, bueno, internamente está este tema de las tarifas, que es un tema largo de conversar y de discutir, pero que evidentemente era algo que se venía, que de alguna manera había que encararlo. No sé si lo han hecho de la mejor manera, a mí me parece que no, pero todos sabemos que las tarifas no podían seguir como estaban. Y ahora es como que descubrimos, entre comillas, de que el problema principal de las tarifas lo tenemos en la sobrecarga impositiva que tiene cada boleta de luz, por ejemplo. Algo que desde nuestro espacio político en su momento lo planteamos a todo nivel. Y tal es así que en su momento se logró la eliminación de dos impuestos provinciales, impuestos que eran para fines determinados y que ya esas obras se habían realizado, o sea que no tenía sentido. Y vale la pena recordar también que estuvimos pagando durante muchos años una obra importante que se hizo en la provincia de Santa Cruz. O sea, ustedes recordarán que si ustedes miraban la boleta de la parte de atrás había un fondo que era para la provincia de Santa Cruz. O sea, la provincia de Buenos Aires contribuía para Santa Cruz. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que esta historia de cargar tantos impuestos en la boleta de luz ha llevado a que la boleta venga con el importe que tiene. Porque si vos mirás el valor puro de la energía te vas a dar cuenta que no es tanto. Una boleta de mil pesos se te va a mil setecientos, mil ochocientos por los impuestos que tiene. Bueno, yo creo que había que mirar eso antes, ¿no es cierto? Para que la energía pudiera tener el valor real que tiene que tener. Para que las empresas que son las que generaron la energía tengan el valor razonable para poder seguir invirtiendo. Ahora, si vos mantenés un precio político artificial y no tocás esa parte de impuestos, evidentemente los valores... Tenés el ejemplo de Casoy, que tiene más del 50% de impuestos. Todo lo que consumimos, energético, no energético, alimenticio, todo, tiene una carga impositiva muy alta. Bueno, esto viene de muchos años. Esto no lo inventó este gobierno. Bueno, ahora llegó el momento de empezar a corregir. La última, en el plan local. Fuiste concejal hasta hace muy poco. Salomón sale con imposición de nombres de edificios públicos. Por ejemplo, desde el ex intendente al Palacio Municipal. ¿Cuál es tu opinión? No estoy de acuerdo. Rotundamente no estoy de acuerdo. Honestamente no sé de dónde salió la idea, pero no estoy de acuerdo. No me parece. La municipalidad es de absolutamente todo. No digo que una calle, una plaza, no sé, un espacio público se le ponga nombre. Eso me parece bastante razonable. Pero al municipio, honestamente, no me parece. Ya me he manifestado que no estoy de acuerdo para nada. Gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.